No sé si echaré de menos Y tu consentimiento Para dar un paso al frente Salir de tu ilenso Sé que fuiste generoso Viviendo tu dinero Compraste el futuro Que se presentaba en tiempos En medidas de un segundo De tu vida dividido Ya no me duele O sea me hagan nada Tiene un siembro de rigor Tu bolsillo herido Dice si me violen con el ser Mi corazón es una presenta Que te adoré Y sea tu adiós Una vida a tu servicio Sin haberlo elegido Quizás no tengas la culpa Yo me habré nacido Seguiré a la hora exacta Con la cabeza a la cuchara Intentando que el buen día No me unen mis palabras Me olvidas de un segundo De mi vida en mi vida No me olvides de tu amena Hablas de tu respeto y tu rencor Es un poco frío y creído Y se siente con el dulce Mi corazón es una presenta Que te adoré Y sea tu adiós ¡Gracias! 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 Pues no pretendas No pretendas ser tu abrigo